El 1%. ¿1%? El total, aproximadamente. Casi nada. El 55% de la provincia de Córdoba. Tengo las encuestas, las he estado viendo. Sí. Y el resto es de todos otros lugares del país. Mucha gente este año tuvimos del norte de nuestro país. Sí. Y también tuvimos mucha gente de la provincia de Buenos Aires. Lo cual ha aumentado la cantidad de gente. No me acuerdo en este momento del 12, el 13, el 15%, pero tengo y estamos haciendo un resumen de los días y lo vamos a cuantificar para hacerlo porque me parece que está bueno. Le damos, escuchamos mucho porque en la parte donde dice sugerencia, año a año estamos, las vemos y le llevamos mucho la apunta a las encuestas. Es más, muchos de los cambios que hicimos en el festival fueron base a la sugerencia de la gente porque por ahí uno desde adentro, como siempre. Siempre digo, hay que ponérsela a ver en el frente para poder ver los cambios. Por ahí internamente uno no puede ver los cambios. Con relación a las críticas que decías vos, me parece que, o sea, que mañana lo venía analizando, gracias a Dios no leo redes sociales, trato de estar ajeno a eso porque si no perdes tu objetivo. La gente hoy, el común de la gente critica por criticar y no sabe el daño. ¿No te detenés en...? No. Por ahí no... En algunas cosas, depende de quién venga. Es importante saber de quién viene en la crítica. Cuando son críticas constructivas, sí las escucho, me parece que son buenísimas. Me afianzo mucho a la comisión directiva porque tenemos y manejamos los mismos códigos internos. Sí, sí, sin duda. Porque me parece que ahí es donde está lo rico para tomar una decisión, que todos tenemos el mismo objetivo de ir a trabajar. La gente critica y, vuelvo a decir recién, los que hacemos algo nos critican por criticar y estás expuesto, lamentablemente. Pero no sabe que el que agarra un celular o el que escribe en la red social le hace daño a esa persona. En el caso, yo voy a hablar en el caso puntual de la comisión directiva. Somos 52 miembros de comisión directiva que trabajamos durante todo el año a Donoren. No, no tengo vergüenza de decir. A Donoren, gratis para el festival. Le dejamos muchísimas horas. Y por ahí, internamente, nos sentimos mal de cuando critican por criticar. A mí me gustaría que esa gente que tiene tiempo para escribir o que tiene tiempo para mandar un mensaje, le dedique tiempo a una institución, a una cooperadora, a un centro vecinal, que participe, porque es la única forma de que tenga más salud mental esa persona. Porque no está bueno porque nos destruye. Y no está bueno que vos estés haciendo y dando y el otro esté criticando. Criticar por criticar no sirve. A ver, si vos te sentás a una mesa mía, me encantaría que vengan al festival. Un montón de gente en el festival tiene puertas abiertas en todo. En los números, en lo que se presenta a nosotros, una nota, atendemos a todo el mundo. Nunca hemos dejado de atender a nadie. Hemos escuchado a todo el mundo. Y está bueno que ahí sea el ámbito donde se pueda llegar a armar una mesa de diálogo para poder crecer. O sea, yo siempre escucho un montón de gente que viene con la buena intención de, sugiero esto. Mucha gente que me llamó el día después y dijo, muy bueno esto, estaría bueno para el próximo año esto. Está bueno. Está bueno que alguien, que es esa la gente que queremos. Porque hay que entender que el festival es nuestro. Es de toda la región, recién me decía. Y es de todos los argentinos. Y representa a la Argentina nuestro festival. Y está hecho con voluntarios. Lo he hablado con el viceministro del interior. No podía entender lo que genera el festival con voluntarios. De todos los jóvenes. Y es joven, no tan joven. Los papás de la escuela. Sí, sí, sí. Que van día a día de dejarle horas para que el festival se haga. Me parece que a esa gente tenemos que respetar. Todos los que hacemos el festival. Circunstancialmente me tocó hoy ser presidente y hoy comandar este festival. Y mañana va a venir otro. Y estoy muy preocupado, muy preocupado, por la continuidad del festival con esta metodología. Porque si seguimos criticando, ahí va a haber todos los días menos gente que quiere involucrarse. Sí. Porque no está bueno. No está bueno que te critices. A ver, que todo el mundo, vengan a la gente a criticar destructivamente. Y usted y la prensa, y esto lo digo a usted y la prensa, porque usted es acá, pero a toda la prensa. Sí, sí. También, en el momento de hacer una crítica hacia el festival, constructiva o la que sea, también tienen que poner la gente que estamos atrás. Por ahí dicen, no, hay, tiene que entender que la gente que manejamos el festival no es la gente, lo mejor, que debería estar en un cargo, pero le ponemos toda la voluntad y la pasión para que salga. No, no, está claro, sí, sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando criticamos al otro. Sí. Y lo hacemos con la, a ver, a lo mejor yo no debería estar desde presidente. Tengo un restaurante y nada que ver. Sí. Y hay mucha gente que está adentro y le pone esa pasión. Y sobre, a esa gente me gustaría que se la reconozca. No se la reconozca, pero sí, tampoco se la ponga a decir, no somos los idóneos que estamos en el cargo. Le ponemos esa pasión para que el festival salga. Sí, 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 está claro. Pero, sin duda, me parece único que vos tenés que reconocer que el más expuesto, en este caso, es vos. El nombre de los 52, pero es como que hoy los medios, redes sociales y demás, sinónimo del festival Nicolás Totti. Va de la mano, como vos decís. Después te pueden criticar un caro, ¿qué hace este en tal puesto? ¿Qué hace el otro? Pero bueno, eso me parece que forma parte del folclore. Te quería preguntar, porque hay algunas cosas. Bueno, muchos años uno ha escuchado, ¿por qué la gastronomía se le da lugar a gente de afuera que venga a hacerse la plata? Porque todo el mundo se habla así. ¿Por qué la gastronomía no se le da la oportunidad a la gente de Jesús María o de la zona a que pueda desarrollar el negocio propio a ella? Este año pasó. Que la gente de la zona tuvo la oportunidad de mostrar, en cuanto a lo gastronómico, la atención que puede brindar. Pero también está la otra parte, pero son amigos de él los que están adentro. Me gustaría que le comentes a la gente cómo tuviste que hacer para completar todo. Mira, gracias a Dios... ¿Te lo pregunto? No, 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 está todo bien, está todo bien. Gracias a Dios, tengo... Estoy en el rubro gastronómico. Sí. Tengo de la zona, tengo muchísimos amigos, como soy amigo tuyo, como soy amigo de todo el mundo. Cuando decidimos... Esto fue una decisión política bastante complicada. Sí, sí, sí. Fue complicada tomarla. Entonces, cuando decidimos en comisión directiva dar la oportunidad a la gente local, la gente local, como vos decís, siempre dice, le vamos a dar la oportunidad y no nos dan y después no vienen. Para que quede claro, cuando se hizo una licitación, se llamó a toda la gente que haría durante dos meses por las redes sociales y a través de pautas publicitarias, todo aquel que quiera poner un negocio en el festival, este año tenía que tener la prioridad de tener domicilio en Jesús María y ser conocido en Jesús María. Había que hacer la licitación. La licitación era sobrecerrado, antes que iba a lo público, el órgano de fiscalización, y gana quien pone más. Es decir, había un pliego, como siempre se hizo. Sí, sí, sí. Pero la única condición de este año era poner a la gente local. ¿Qué pasó? Cuando hicimos la primera apertura de sobre, completamos las pulperias y las tres parrillas, no había nadie quien ponga. Y no queríamos volver a marcha atrás. Entonces tuvimos que salir a buscar gente, amigos de, decir, che, mira, ¿qué le ponen a parrilla? Tengo adentro, hay que poner tanto. Siempre respetando la jurisdicción. Sí, sí, sí. No permitimos más. Había sobres donde había gente de otro lugar y no se le hemos dado. Bien. No se le hemos dado. Y también queríamos gente medianamente conocida que esté en el rubro. Sí, sí, que le brinda un buen servicio. Le brinda un buen servicio. A ver, y gracia de él fue muy bien. Esto no se trata de ser amigo de, o amigo de no sé. A ver, la intención es dar la oportunidad a la gente de la zona. Y seguramente que el primer paso es difícil darnos. Hay que invertir. Había parrilla que salió 200 mil pesos más impuestos, 300 mil pesos más impuestos, y había que ponerla. Y no importa si es amigo de, o coso. Lo importante es que sea gente de la zona y que le vaya bien. Y ojalá el año que viene tengamos, no 6 o 7, sino que tengamos 30 o 40... Que quieran. Que quieran poner, porque era nuestra intención. Y va a seguir siendo nuestra intención de que venga. A ver, hay que ir a una licitación, y hay que ir a ganar la pulpería, la parrilla, la venta de tortillas. Sí le dimos prioridad a la gente de la zona. Y buscamos gente que medianamente tenga conocimiento de los rubros, para que pueda venir y pueda dar un buen servicio. Porque era una apuesta fuerte el festival. Y así lo dimos, y creo que ha sido el... Creo que ha sido el... Lo benefició de este año, y toda la gente estuvo feliz de cómo lo atendieron, y cómo se le dio a la gente de comer. Cambiamos un rubro que lo venían pegando. A ver, no teníamos que siempre esto. Está el amigo de, tenemos institucionalización en este país, y decir, ah, está acomodado seguramente, que le va al 10%. Claro, claro, claro. Y con el suelo, ah, está en la comisión, roba. Es decir, vení, participá. Vení, vení, aposta al festival. Poné la plata, primero, principal. Poné la plata. Si esto es fácil. Poné la plata y te vas a conectar con el lugar. Te va bien, te va mal, pero es un riesgo. Es un riesgo que todos lo subimos. Nos vamos a ver, nos vamos a ver el festival, y es un riesgo. Tres meses antes tuvimos que poner 50 millones de pesos para ver el festival. ¿No fue bien? Sí, porque pagamos el costo del festival con la entrada. ¿Cuánto va a quedar? No sé, seguramente va a quedar. O igual lo menos que el año pasado. No sé, no lo sabemos todavía. Vamos a empezar ahora. Pero me parece que eso tiene que quedar siempre claro. Y si tenés duda, denuncia, si hay algún cosa, o ven y participá. Está bien. Me parece que eso es lo que tenemos que salir de esta cuestión de que todo... Pero ¿sabes qué me gusta, Nico? Es más fácil hablar. Que puedo preguntártelo y que vos podés emitir tu juicio de valor. Pero es más fácil hablar. Y está bueno. Que participar. Bueno, ha quedado claro. Con el diario del lunes a todos los... Vale, fue bien. Y seguramente está acomodado. ¿Por qué? Hay una comisión, hay un órgano, hay gente que controla. Pero bueno, es más fácil salir a hablar y destruir que no construir. Estamos todos equivocados. Las cosas que funcionan, hay que pegarle. Está todo mal. Y no participas. No te involucras. Pero bueno, a ver, lo puedo explicar. Están los nombres abiertos. Si alguien quiere venir a la licitación que se hizo, está ahí un acta hecho. Hablamos con la fiscalización. Se ve las actas. ¿Cómo fue? ¿Por qué se le dio? Es fácil esto. Si tenés duda, vení al festival. Perfecto. Y si no, tenés más duda, de algo anda y denuncia. Sí, para qué está la justicia. Obvio. En la última, que me parece que... ¿Más está bien? No, la última. Lo dice, traspiré como un loco. Lo tengo acá, contra las cuerdas. Pero ¿sabés qué pasa? Le estoy preguntando lo que la gente te dice. Perfecto. Y con muchísimo respeto, porque... Siempre nos hemos tratado así, con la gente del festival. Yo he sido uno de los que me ganó la apuesta del que lo que has, Nico, que hace el lunes. Siempre lo cuento como perdida, no como ganada. ¿Qué hace el lunes, Nico? Ese lunes no... Obviamente me cruzó y se me derriza en la cara. Me dice, fíjate la gente que hay, que fue la noche de Marama y Lali. ¿Fue el primer? Sí, sí, me hizo ceñita como... No era justo que cierre acá. Pero... La vi perdida, pero desde la... Como dice él, desde lo constructivo. La última. Y esta es la que... Aparece en el asado, ¿eh? Nicolás Totti, Sociedad de Cristian Bazán, productora, manejan la barra, manejan los espectáculos. Te digo... Pregunto... Pero, a ver... Primero vos podés ser socio de quien vos quieras. ¿Te sirve de... Sí, después... Tengo una vida afuera, pero a ver, no tengo nada con Cristian Bazán. Es una persona... Un amigo. Como vos lo sos, Fede, que lo juntamos con un asado. Sí, sí. Y hoy estamos organizando traer algo para el festival, para julio. Y vos vamos a ser socio nosotros. A ver, por eso digo, si tenés alguna duda, siempre andé en denuncia. O porque yo represento una institución y tengo que cuidar la institución. Con Cristian compartí un montón de cosas. Él es productor, todos lo sabemos, productor de espectáculo. Y algunas veces que vamos jugando, che, mira, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Yo no tengo nada con Cristian. En mi vida he tenido nada con Cristian, nada. Así que... Es esta cuestión de destruirme, de construir. Me decía, sale bien, hay que felicitar, no, hay que destruir. Y seguramente está socio, es lo mismo que recién con el tema de la gastronomía local. Sí, 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 sí. Lamentablemente estamos expuestos, lamentablemente estamos en este rubro. Sí. A ver, uno hace espectáculo, yo no produzco espectáculo en el festival, y armamos lo que es la programación, con la gente de programación, todo el año. A ver, que no voy a poder ir, no voy a poder ir a un baile, no voy a poder ir a María Bonita, no voy a poder ir. Claro, no, no. A ver, yo tengo una vida afuera. Mi festival, del atleto peña, siempre digo, el atleto peña, para antes soy presidente del festival, del atleto peña hacia afuera, tengo una vida personal, y hago, y de esa hago lo que quiero. No, no, sin duda. Pero para que quede claro, soy, 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 soy. Es decir, no, a ver, yo tengo una vida. Yo voy, salgo, soy un ciudadano más. Sí. ¿Sabes por qué te pregunto? ¿Por qué relaciones basan? Pero en qué no entiendes? Por ejemplo, la barra, dice por qué traen la barra, si la barra está... Pero la barra al festival. Mira, te voy a contar. Te voy a contar. A ver, de momento, te digo que mis amigos me están mandando mensajes. Por eso son mis amigos. Felicitándome por lo que te estoy preguntando. Pero todas generan una triangulación en la que dicen Bassan, Totti, la barra... Pero tiene que ver, la barra hoy no está más allá de Cristian Massan. Me parece que no puedo involucrar... Está eso de que Cristian maneja la barra. Pero no... A ver, yo hablé con Carlito, con Carlito del piano, me senté con él y no hablo con Cristian Bassan por el tema de la barra. Y él puede traer a la barra donde quiera y él puede traer también coro. Yo hablé directamente con Coco y el festival hable directamente con el... directamente con el... con los productores, no hablo directamente que va a traer Bassan. Y si en alguna vez hablé y ellos dijeron no, mira, tiene que ir por Bassan porque Bassan lo maneja, pero no es porque uno tiene un negocio. Porque nos parecía que este año debe estar la barra. A ver, le explicamos a la gente cuando vos querés contratar a la barra y eso no lo llamas, es cantante de la barra. Hay un productor que lo vea. Y bueno, y él es el productor de acá de la zona. Y no es por eso que tiene un negocio. A ver, son muy respetados los cantantes o las bandas con el productor que los llevaron de todo el año. Pero eso no tiene que haber un negocio en un negocio, gente. Me parece que tenemos que salir de eso. Gracias. Gracias por todo, Fede. Perfecto. Esperamos que... La verdad, te digo la verdad, es la primera vez que me doy el gusto de hacer una nota en donde he preguntado todo lo que realmente está dando vueltas. Más allá de que quiero cerrar la nota diciendo y esto es muy personal que el festival es una cosa monstruosa y que cada año te puede jugar no nomás la pasada del clima y demás y termina siendo un éxito siempre. Más allá del fondo alguna vez la vicepresidenta cuando llegó dijo tendríamos que copiar este modelo y que vaya a diferentes lugares para... La verdad que me parece que el festival es algo único y a medida que no... Yo de chico le pasaba por el frente o iba al festival a la hora que ya me están haciendo algunas canas le das el valor que realmente tiene en el festival. Pero quiero agradecerte por coincidir por no por aceptar todas las preguntas por preguntas de incómoda por la pregunta pero siempre desde la buena vibra y la buena energía que nosotros tenemos con vos es por eso que que preguntamos porque sabemos que viene la pregunta y a ustedes que están del otro lado les comento que la nota con Nicolás no está para nada habla él se sentó y puso la cabeza para que yo se la corte en mi estilo también ha sido de preguntar todo pero quiero agradecer cuando uno representa una institución como el festival que hoy es número uno a nivel nacional internacional mundial tiene que responder de este lado y dar la cara porque parece que eso parece que me han puesto acá pasa algo muy loco ¿no? con esto te termino y lo dejo la gente de la zona la región debería cuidar y valorar al festival de Jesús María voy me toca ir y me toca viajar por todo el país la repercusión que tiene el festival de Jesús María en otro lado es lo que lo valoran y es como si a la gente de acá le molestaría el festival ¿no? está siempre buscándole el pero o el pero y huevo para decir de fenestrar o de prestigiar y voy a decir los conocen los conocen somos gente común que le dejamos hora porque conocen no me conocieron bueno no me conocieron la vida pero conocen la vida que tenemos que laburamos todos hay maestras hay gente común que labura en el festival que le dedican millones nos conocen a todos y voy a decir ¿cómo será si no nos conocieron? lo que hacemos en la vida entonces no puedo estar todo el día desprestigiando lo que hacemos o que representamos pero bueno Fede quedará en la gente cada uno tenemos muchas felicitaciones de todo el país que eso quedamos la repercusión te lo decía antes las repercusiones que tiene el festival a nivel internacional el posicionamiento que hoy tiene el festival eso no hay que perderlo vamos tras ese objetivo que nos propusimos hace tres años atrás de que el festival sea el número uno en el país y en el mundo en nuestro género así que vamos a ir defendiendo estamos trabajando ya me puse ya me voy a conocer la semana que viene para trabajar con toda la gente para poder sacar esta ley que proteja que es lo que nos va a dar ese plus que nos falta para realmente cuidar a nivel nacional que seamos pioneros de Caso María que en todo el país se cuide a nuestra cultura nacional estamos trabajando en Buenos Aires muchísimo para esto para que se cuide ya tenemos con la UNESCO la semana que viene nos juntamos en el Congreso de la Nación para definir algunos lineamientos para trabajar lo venimos trabajando desde hace años agradecerte a vos por la nota por el espacio a toda la familia Sánchez desearlo muy feliz 2018 me toca la recorrida por todos los festivales a seguir representando el festival porque bueno así nos hemos comprometido agradecerle a toda mi comisión directiva por el apoyo por las horas que le dejan a todos los papás a todos los colaboradores que son más de 350 colaboradores no me quiero olvidar de ellos porque son la esencia las ganas que tienen los chicos ahí trabajando y siempre se los decía no escuchemos las críticas sino que vamos por nuestra pasión que se aventuramos para que el festival siga saliendo bien somos anfitriones así que bueno agradecerle a todos ellos por el esfuerzo que hacen día a día para que el festival siga bien pedirle disculpas si nos equivocamos no lo hacemos con las malas intenciones sino que siempre tratamos de dar lo mejor de cada uno seguramente que en el hacer nos equivocamos agradecerte nuevamente a vos y bueno desearlo muy feliz 2018 y ya estamos trabajando para la edición 54 pregunto te saco el presidente del festival de Rally ¿te quedaste con las ganas? sí, sí seguramente seguramente sí bueno van a tener que transmitir vamos a hacer vamos a volver a hacer si Dios quiere me quedé me quedé con esas ganas de la segunda muchísimas gracias gracias a vos y a todo el equipo gracias Fede Nicolás Totis el presidente del festival casi una hora de nota le hemos preguntado absolutamente de todo pausa y entonces Gracias.